De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Luego de una pausa de varios días regresamos a Son Soñando, el programa de Son Son TV que trae a ustedes la historia de los barrios del municipio. No se desconecte para que conozca el barrio del día de hoy. El día de hoy nos encontramos en el barrio Urbanización Llanitos, un lugar de tradición e historia por contar. Por eso el día de hoy tendremos varias personas invitadas que nos hablarán un poco sobre los cambios y momentos importantes del barrio. El día de hoy nos encontramos en el barrio Urbanización Llanitos, un lugar de tradición y momentos importantes del barrio. Hemos invitado a Doña Luz Pastora a Son Soñando. Ella fue partícipe de la Fundación de la Urbanización y ayudó a consolidar varios proyectos para el barrio. Bienvenida. Continuamos en Urbanización Llanitos, hablando sobre la historia del barrio con las personas que aquí vivieron o que todavía viven en este sector. Y me encuentro con Doña Luz Pastora Franco, quien afortunadamente es muy buena conversadora, Doña Luz Pastora. Y me va a contar un poquito de algo que yo considero fundamental y es cómo surgen y cómo nacen los barrios. Y ella tiene toda esa historia como si hubiese sido ayer. Porque es una historia, además de bonita, de una lucha constante. Y no una lucha personal, como me decía ella, de cada una de las personas que resultaron en ese momento, como ella lo dice, ganadoras. Sino que fue una lucha comunitaria. Digamos que sin ningún tipo de bandera política. Fue una lucha de los habitantes y que conformaron y que hicieron este barrio. Doña Luz, gracias por estar acá, aceptar la invitación. Y por contarnos una parte muy importante, que es la historia de la urbanización Llanitos, que hace parte de la historia de lo que es Sonzón. Y ese trabajo y esa lucha para construir vivienda, que yo, desde que llevo haciendo este programa, me he dado cuenta que hacer vivienda en Sonzón es muy difícil. Y ha sido una lucha y es una paridera, por así decirlo, de ustedes, de quienes en ese momento hicieron los barrios. Porque hoy en día no se hacen barrios, es muy difícil. Si les hacía una casa aquí, una casa allá, pero hacer un barrio como lo hicieron ustedes y como lo hicieron muchas otras personas en Sonzón hace 20, 30, 40 años, es muy difícil hacerlo. Doña Luz, hablemos de cómo nace la urbanización Llanitos. La urbanización Llanitos nació en el gobierno del presidente Belisario Betancur. De 1982 a 1986, él, dentro de sus programas, implementó la vivienda sin cuota inicial. Se mencionó que en Sonzón se iba a hacer un proyecto y que podíamos llenar unos formularios que se presentaban en la alcaldía, donde uno decía cómo tenía su conformación de hogar. En esa época estaba mi hija mayor, Linet, estaba Elías y yo, muy jóvenes, muy trabajadores en el círculo de lectores, en el periódico El Mundo. No teníamos vinculación con ningún tipo de empresa. Y el 6 de agosto de 1983 salimos favorecidos en un sorteo de preselección que se hizo en el balcón de la alcaldía de Sonzón, sin ningún tipo de situación política, ni bandera, ni nada de eso. Era solamente inscribirse y ya, muy contentos. Eso fue una alegría, eso nos llevó a conformar un grupo de personas que salimos preseleccionadas. Entonces, salimos 50 y empezamos a reunirnos porque eso se quedó ahí en el sorteo. No se volvió a oír decir nada más, nada más se oía decir de qué pasaba. Entonces, nos reuníamos en la cañada, en el Hotel Maravilla, en las noches. No iban muchos, pero sí iban unos poquitos y a sacar cartas para el ICT, para el presidente Belisario, contándole nuestro sueño. Aquí le mostré a Dayro, tengo el acta de entrega de las viviendas, tengo las cartas que le mandamos al ICT, a todas partes, donde finalmente nos respondieron que eran problemas jurídicos del lote. Nosotros le dijimos que el municipio tenía otros lotes, porque era el ICT comprándole al municipio y que este tenía problemas jurídicos. Le dijimos, pero cualquier otro lote, ya están en el programa antes de que se acabe el gobierno del presidente Belisario. Finalmente, yo creo que de tanta presión, logramos que nos respondieran con una carta en el año ya 84, donde nos dijeron que sí, que ya habían logrado, digamos, organizar la problemática jurídica y que en próximos días vendría la trabajadora social a hacer la selección final. Ya diligenciamos más formularios y más situaciones y empezaron la construcción. La construcción fue rápida, fue rápida, fue buena, esto todo es del ICT. Años más adelante me encontré en mi trabajo con un ingeniero que fue el interventor de esta obra. Hijo que eran tan finas que le podían tirar lo que quisiera, que eran muy bien de cimientos. Finalmente, el 14 de febrero de 1984, nos entregaron con llaves, vinimos en acto protocolario, sacerdote, alcalde, ICT, donde venía, ay, ¿cómo fue la selección de la vivienda que iba a hacer? Sorteo, sorteo, las casas son estas, 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 vamos a hacer el sorteo, ¿cuál le tocó? Nos tocó esta vivienda a nosotros, unos vecinos excelentes, tenemos a, en este frente teníamos a Gilberto Cadavide, Dilma Castro, a Carlos Mario de Dolla y María Luisa, a don José Luis Martínez, doña Berta, Antonio Morales y Dolly Escobar, aquí estaba Elías Alarcón y Luz Franco, aquí estaba Otoniel Betancur y Ana Cecilia, y así más arriba había profesores, había guardianes, había policías, estaba Cifuentes, estaba don José María Ibargüen aquí a la vuelta, había obreros, las casas las entregaron unidas, ¿qué quiere decir unidas? Usted les veía este frente, pero usted no sabía que adentro yo podía pasar de aquí a la esquina, de aquí a allá, estas 12 casas no tenían muros divisorios, con el esfuerzo y con el colindante tenía que hacerse ya la división, Antonio Morales nos dijo, nosotros quisimos hacer el esfuerzo, Elías y yo, de construirle, antes de pasarnos, el segundo piso, de una vez, porque yo estaba ya en embarazo, del segundo hijo, entonces nos pusimos en esa y construimos el segundo piso, las casas eran totalmente en obra negra, piso en color, en cemento, color mineral, puro adobe, sin revoque, los pollos de la cocina en cemento y hasta la cocina, el otro seguía patio en tierra, teníamos 6 metros por 12 de fondo, entonces el primero fue, Antonio nos ofreció instalarnos la electricidad de todo esto y nosotros le damos la mitad del muro, listo, primer muro, segundo muro eran Ana Cecilia Otoniel, él trabajaba en la alcaldía, ella profesora, lo hicimos fácil, y atrás creo que era, ay, este que hoy en día es el mototaxista, muñeco, una hermana del papá de este muchacho, pero no recuerdo de dónde, bueno, no recuerdo en el momento el nombre, pero no era de él, sino de una hermana y los dejó vivir ahí, entonces con ella hicimos el muro de atrás y listo, encerrados, ya uno le iba haciendo, uno le iba haciendo, vivimos mucho tiempo con el piso en cemento, cuando logramos la cerámica, eso fue, uy, una alegría, una alegría, luego la cerámica al segundo piso, enchapar la cocina, al patio, en el patio nosotros sacamos de aquí otras dos habitaciones y closet, fue un esfuerzo de cada familia, y cada uno nos mostrábamos sin, digamos, sin humillaciones y sin nada, logré hacer esto, vea, ya lo voy a tirar el pisito a la casa, vea, ya voy a arreglar la cocina, eso era lo más lindo que había, porque estábamos formando hogar y formando familias, a medida de eso fuimos formando la Junta de Acción Comunal, solicitamos el primer teléfono público, cuénteme esa historia que es muy bonita, porque hoy en día, un teléfono, vea, metámonos cualquiera a la mano del celular, el teléfono público fue con carta, aquí está, con carta y todo, con carta firmada por todo, aquí tenemos personas, yo por aquí logro ver, por aquí está, aquí está Edilma Castro, yo veo a Ana Cecilia Gutiérrez, Alba Lucía Toro, la que trabaja en el hospital en facturación, Araceli, doña Araceli de aquí atrás, yo por ahí creo que vi a doña Gloria, en esta lista, porque a ella ya le tocó, doña Gloria y don Hernán Villegas, llegaron a vivir un poquito más tarde, porque había un guardián que vendió rápidamente, doña María Gilma, vea, doña Berta Ciro ya fallecida, mi querida y estimada vecina, duele, duele, aquí está la cartica pues diciendo que, que muchos habitantes y que la cercanía, y que el resto de los llanitos no había teléfono, que en la actualidad nuestro barrio es el más alejado de este servicio, las emergencias que se puedan presentar, y eso fue maravilloso cuando nos respondieron, ¿y a quién se le enviaba esa carta? Ah, Edatel, vea, y nos contestaron, Edatel se llamaba, en esa época, se llamaba, Edatel, sí, Empresas Departamentales de Antioquia, sí, no era Edatel, Edatel era antesitos de UNE, era ese de antes, a ver a quién le mandamos esa carta, nosotros, urbanización de los llanitos, no me acuerdo, pero no, era Edatel, era la telefonía de aquí, aquí nos dicen que sí, y aquí nos dan también cuánto iba a valer, digamos, los derechos de esa conexión, y todo eso, ¿ustedes tenían que pagar los derechos de la costa? Sí, el aparato telefónico, todo eso, aquí está, aquí está, a partir de ese, ya pudimos empezar a poner los teléfonos en las casas, yo ya tenía teléfono aquí fijo, y luego de eso, eso fue una alegría, pues claro que después no fue tan bueno, porque entonces, madrugaban, el teléfono lo estaban aquí abajo de la casa de nosotros, porque quedaba techadito, ¿cierto? Sí. Ahí quedaba techadito, entonces había un señor que era negociante, ya falleció, don Ángel, que vivía por aquí atrás, y madrugaba, tanto de fruta, tanto de me oye, y nosotros ahí durmiendo encima, nosotros, pedimos que lo movieran para allí, nosotros pedimos, o sea, lo gestionamos, y fue muy útil en su momento, pero después realmente no fue tan agradable, esa madrugadita, o gente peleando ahí, con parejas, con, de noche, sí, aquí un teléfono público se llamaba a cualquier hora, entonces no fue tan, o sea, duró un tiempito, y después pedimos que lo movieran, la cancha, la cancha fue con el municipio, ya hicimos la creación, nosotros nos reuníamos, hicimos la creación de la Junta de Acción Comunal, con la alcaldía, que es la que ayuda, pues digamos, a formarnos, estaba Gilberto Cadávit, todos los de aquí, todos estábamos en la Junta de Acción, ya doña Gloria y don Hernán, llegaron más adelantico, y eran de la Junta, yo recuerdo estar en la Junta, hasta estar en embarazo de Itati, vendiendo empanadas en la esquina de allá arriba, haciendo empanadas, y yo ya, yo me fui de aquí con Itati de dos meses, y, ¿por qué luchábamos? Luchábamos por las navidades, nosotros hacíamos navidades de sancocho, de natilla, de regalos, ¿de dónde? de ahorrar cada mes, hacíamos reuniones aquí en mi casa, hacíamos reuniones en cualquier otra casa, yo era la que recogía, digamos, platicas, había una niña muy juiciosa, que nos hacía de secretaria en el pasaje, y todas esas cositas, de celebrar las navidades, los años nuevos, todo, los cumpleaños de los muchachos, pues habíamos unos más cercanos, pero lo que eran muchachos, como decir, los de doña Berta, de Cadavid, de doña Gloria y don Hernán, de Carlitos y Paola, de Otoniel y Ana Cecilia, los de Saúl, los de doña Araceli, de atrás, los Pinzón, hijos de un guardián, esos muchachos se querían, y se quieren, y tienen un grupo de WhatsApp, que se llama Llanitos, ellos mueren por los Llanitos, ellos, inclusive, que yo sepa, hacen recolectas, y en diciembre, vienen y traen por acá, mercaditos, yo supe, con muchachos casas, que en diciembre, ellos siguen, y ellos aman su barrio, Carlitos, hoy en día, tiene un cargo alto, en la policía, pues, hay este muchacho, doña Araceli, él trabaja como en Bogotá, los de doña Gloria, todos crecían muchachos sanos, aquí no sufrimos nunca, que el muchacho, que la marihuana, que esto, de eso no, y mire dónde vivíamos, que en los extramuros, que aquí nosotros no, tuvimos muchachos sanos, sanos, que se querían mucho, que se daban, que se daban sus, sus peleitas, sus trompaditas, ahí por un balón, y por sus, por sus cosas, pero no, muy unidos, y se, o sea, los Ciro, los Ciro, uno le dice los Ciro, pero ellos son Martínez Ciro, Wilson, y ellos, esos muchachos, se quieren mucho, ellos se quieren mucho, porque es que, ellos se formaron aquí, ellos todos, crecieron aquí, salieron, en su pijama, con sus juguetes, sus bicicletas, todo, tirarlos, aquí no se perdía nada, aquí nada se perdía, el 25 de diciembre, salir todos para la cancha, con la juguetería, el desfile de juguetes, no, no, aquí no, no, no se les daba cosas grandes, que la moto grande, no, juguetes sencillos, normales, y les damos el regalito, del barrio, lo que habíamos trabajado, de lo que habíamos trabajado, y conservamos yo, pues, mi barrio, nosotros en mi casa, hablamos, el barrio, el barrio, el barrio es este, Doña Luz, me habla usted, que la junta, que ustedes conformaron, que usted hizo parte, de la primera junta, que era hoy, lo que es la cancha, y cómo fue conseguir eso, que, muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, no recuerdo el alcalde, de ese momento, yo me acuerdo, como de una época, de William Ospina, pero eso es mucho más antiguo, porque hay dos pasos, una la cancha, y otra la malla, entonces, la cancha, eso era manga, así como está esto, hierba, y empezaron a hacer placas, hicieron la del trigal, hicieron esta, no recuerdo, que alcalde, sería el de esa época, los patiños, sí, los patiños, cuando los patiños, es la pura verdad, cuando los patiños, nos hicieron esa cancha, la cancha, con los, con los tableros, hay una anécdota, muy charra, como estábamos, en zona más bien, peligrosita, una vez amanecimos, sin los, se llevaron los, las canchas, se llevaron las canchas, se las alzaron, por allí para abajo, amanecimos sin canchas, sin canchas, y estos muchachos, se indagaban y volteaban, yo he sabido muchas cosas, que hizo Dani aquí, ya adulto, es que cuando nosotros, no sé qué, es que cuando nosotros, no sé qué, cuando nosotros nos fuimos, por ejemplo, ellos se iban por esta manga, arriba, iban por hasta la porra, uno no sabía, uno creía dónde están, y uno se asomaba, esta casa tiene ventanas, por detrás también, entonces uno miraba, si estaba para allá, si estaba para aquí, para acá, y ellos cuentan, de muchas cosas que hicieron, las canchas se las robaron, pero ellos las, y que vea, que fueron tales y tales, entonces, a recuperarlas, que llamen la policía, que miren que las canchas, luego la malla, porque los balones venían, y eso era un problema, con los balones, pues, que cada ratico, que los balones, pues aquí no había como que quebrar, porque realmente no, siempre hemos tenido las rejas, no, pero si era como muy incómodo, y las mallas, en otra administración, la pavimentación, a mí no me tocó, esa sí le tocará a otra persona, el parque infantil, no me tocó la construcción, pero como yo seguí viniendo al barrio, y Tati se jugó ese parque, pues, pequeñita, mucho, 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 y casualmente, estas, estos kioscos de Guadua, son de Cornare, los donados por Cornare, estando yo trabajando en Cornare, me tocó que, que estaba Doña Edilma, yo creo ya de presidenta, gestionó, y les dieron este, este kiosco, este kiosco, en esa época, pues nosotros necesidades, no pasábamos nosotros, de eso que, a una vecina X, le faltó la sal, le faltó el azúcar, le faltó, vaya allí, eso se veía, hoy en día, eso ya no se ve, en esa época, sí se veía, vaya, preste un pocillito de azúcar, vaya, eso se veía, y si uno podía, pues gracias a Dios, o que comía el niño vecino, en la casa del otro, eso sí que se veía bastante, eso sí que era, por ejemplo, Dani, donde Doña Berta, y Luis en mi casa, Luis que ya falleció, el hermano de Wilson, era contemporáneo de Dani, que eso fue una pérdida, un muchacho de 15 años, que se mató en una moto, con este muchacho, de la, a Gudelo, de la funeraria, se mataron juntos, y, y Luis para comer en mi casa, y Doña Berta, usted por qué no come en mi casa, y yo con Dani, no, yo ya comía en Doña Berta, esa, esa era, y donde Dolly, Dolly se fue para Bogotá, la esposa de, de, de Toño Morales, nunca la volvimos a ver, hay vecinas muy queridas, que, que nunca las volvimos a ver, y otras, como Doña Gloria y yo, que, en el tiempo, permanecemos, permanecemos en el tiempo. Ya para finalizar, qué tal, si hablamos un poco, de ese trabajo, tan difícil al inicio, de lograr construir un barrio, de lograr construir viviendas, porque hoy es tan difícil, y en su momento, ustedes con más dificultades, con más hijos, con mayores cosas, lo lograban hacer, ¿cuál cree usted que era, esa, esa virtud que tenían ustedes, y muchos otros habitantes del municipio, para que quizás las nuevas generaciones, aprendamos de ustedes, y tomemos eso, y logramos hacer viviendas, ya que a veces es tan difícil, hacerlo, por parte de la institucionalidad, porque este barrio, lo hicieron ustedes, a través de mucho esfuerzo. Sí, sí, porque tiene que haber, unos líderes, un deseo, y una dedicación, de unos líderes, yo digo, este barrio, tuvo unos líderes, y unas personas, que creyeron, en esos líderes, y que se dejaron, digamos, convencer, entre comillas, de que era un bien común, de que no era un bien personal, de que si no luchábamos juntos, ni a uno, ni al otro, nos iban a construir una casa, de que éramos 30 familias ganadoras, que finalmente, que finalmente, sí fuimos ganadoras, la pagamos, con nuestro trabajo, pero ganadoras, porque es que, usted una pareja joven, empezando a criar familia, sin un peso, y que le entreguen una casa, donde vivir, eso es ganador, y la va a pagar, claro, páguela con su trabajo, como si estuviera pagando un arriendo, entonces, yo pienso que es, unos líderes, unas personas, que quieren colaborar, y que, siguen a esos líderes, creen en ellos, y no, no, digamos, no dicen, no, ese no, no me gusta, no, acepte a esa persona, y déjese guiar, y que vamos a hacer esta carta, reunirnos, sacar tiempo, vamos a ir a la alcaldía, muchas veces, por ejemplo, la carta de la lucha de planeación, con la estratificación, fue muy dura, fue muy dura, porque en esa época, estaba una niña, una niña en planeación, que era muy cerrada, una niña nieto, porque es la verdad, con la que decía, que no, y que no, y que no, y nosotros le demostrábamos, que esto era muy lejos, muy lejos para hacer estrato 3, es que las viviendas, la lejanía todo, y finalmente le tocó aceptar, o sea, las casas, la construcción, el poder estar en ellas, el teléfono, la cancha, la estratificación, es que, no es lo mismo, ser estrato 3, que estrato 2, el estrato 2, es buenísimo, a mí no me tocó ya disfrutarlo, sino cuestión de un año, de que lo aprobaron, y me fui, ¿por qué me fui, si quería tanto este barrio? Porque, gracias a Dios, adquirí un trabajo en Cornare, imagínense, desde aquí hasta arriba, todos los días, a mañana, medio día, y por la tarde, es lejísimo, es lejísimo, gracias a Dios teníamos un amotico, cuando podía, y él no estaba trabajando, me llevaba, pero cuando no, no, y, conseguimos una vivienda, cerca de mi trabajo, entonces, por eso nos fuimos, no porque no nos gustara, porque nosotros soñamos, con criar la familia, gracias a Dios, lo que fueron los dos mayores, tuvieron 13 años, en este barrio, que sacaron, sacaron solidaridad, sacaron, ese, digamos, esas ganas, de luchar, por una comunidad, porque Linel, la mayor, es una luchadora, y ella dice, que ella lo aprendió, de su mamá, Dani, es una persona, que él siempre piensa, en el otro, cómo ayudar al otro, de dónde salió eso, de la crianza de aquí, aquí no es como, se crían en los apartamentos, en Medellín, y puede que hoy en día, también hasta aquí, ¿quién vivía ahí? Ah, no sé, no sé quién vivirá ahí, y allí, no sé quién vivía, nosotros sabíamos, quién vivía en cada casa, qué hijos tenía, cómo se llamaba el señor, la señora y los niños, ¿por qué? porque este era el centro, de reuniones de juego, de los niños, porque nosotros, cuando nos reuníamos, no nos reuníamos nosotros solos, nos reuníamos el barrio completo, entonces, es unión, liderazgo, colaboración, unión, sin egoísmos, y sin pensar que este, que este o aquel, nada, no es que a él le gusta sobresalir, no, hay personas que tienen, capacidad para, para trabajo físico, otras, intelectual, otras para gestionar, muchas veces tuvimos que ir, a la alcaldía, a luchar por, porque hicieran las casas, no obtuvimos nada, pero sí obtuvimos más arriba, que era donde nos interesaba, que era en el ICT, el Instituto de Crédito Territorial, que después se convirtió en el INURBE, y ya no existe, yo no sé, eso en qué se volvería, no sé, eso se fue cambiando, no, no sé, viva, no sé cómo será hoy en día, lo de las viviendas, pero, ¿por qué tengo yo esto, si me fui hace, 25 años, que me fui de, de, de este barrio, de la, mi querida urbanización, Los Llanitos, debe ser cariño, que todavía tengo ahí, yo no debo nada, nadie me debe nada, porque estas hojas amarillas, y estos recibos, si nadie me va a salir a cobrar nada, porque es el cariño, no, y otros pensarán, que es un simple basura, pero esto que tiene usted, yo tengo las cartas, es una reliquia, y es muy importante, para la historia de este barrio, de este barrio, esto habla de cómo se creó este barrio, del trabajo de este, de la gente de ese momento, que quizás la mayoría no esté, pero que, gracias a ellos existe este barrio, sí, y eso es archivo histórico, que pienso yo, se debe guardar, esto es un archivo histórico, no sé a dónde ir a ir a dar, mire las hojas, cómo están amarillas, 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 las hojas, porque cuántos años tienen, tienen la bobadita, de que este año, si son del 83, están cumpliendo 40 años, 40 años guardaditas, aquí está, en el 83 fue el sorteo, 84 fueron las luchas, y hasta que nos entregaron, empezando el 85, Dani nació en el 85, yo estaba en embarazo, ya cuando llegué aquí. Bueno, la pregunta final para despedirnos, que se nos está acabando el tiempo, Ñalu, cuántas eran las cuotas, de las caras, nos dieron la oportunidad, de ser cuota fija, o con el incremento, de 8, 10 o 12, yo escogí, por consejos, que me dieron la cuota fija, de 2.200 pesos, ¿no te pagaba 2.200 pesos mensuales? 2.200 pesos mensuales, 2.240 pesos mensuales, y nosotros, podíamos hacer abonos, abonos, empezamos en el 85, y aquí tengo los recibos, de que en el año 90, me entregaron ya los recibos finales, de haber cancelado la casa, que uno cree cuando empieza, que yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz, sí, Dios le ayuda a uno, agradecida con Dios, con la vida, con el esposo, que lo luchamos juntos, y de aquí, ya uno vendió, y compró en otra parte, pero nuestro plantecito, fue aquí. Bueno, ya Dios, Dios le pague por esa buena memoria, porque muchos detalles, muchas cosas, que a veces, para algunas personas, pueden ser insignificantes, pero lo que usted sabe, es muy importante, porque habla de cómo se creó este barrio, y que ojalá, este programa, que va a quedar para la historia, quede ahí como ese archivo, de cómo se creó la urbanización Llanitos, y que no muera ese trabajo, y ese sacrificio, de los fundadores de este barrio, Dios le pagué, por esa bonita historia. Muchas gracias, por traerme a este programa, no pensaba, yo no dejo de venir, mantengo donde Doña Gloria, donde mis queridos vecinos, que de aquí del barrio, que criamos nuestros hijos, pero por ustedes, por tenerme en cuenta, porque para mí, esto fue al corazón. No, muchas gracias a usted. Uno de los lugares que marcó la historia, la urbanización Llanitos, fue la Fragua de los Castros, a continuación, hablaremos con uno de sus herederos, en Son Soñando. Continuamos conociendo la historia, de este barrio, unas historias muy bonitas, comunitarias, de trabajo comunitario, de esfuerzo, y un referente de este sector, y de este barrio, es lo que está a mi espalda, que es lo que en su momento fue, pues ya hoy no lo es, la Fragua de los Castro, y me encuentro con uno de los herederos, Juan Antonio, Juan Antonio Castro, quien trabajó en esta fragua, por muchos años, herencia de su padre, herencia familiar, muchos hermanos, lo hicieron también, y creo que hoy todavía, está la herencia ahí, de la familia, trabajando ese tema, de la fragua, de hacer herradura, una labor oficio, muy duro, hablo de trabajo, y esfuerzo físicamente, y que tiende a desaparecer, en el municipio de Son Soñando, ya son pocas personas, jóvenes, quienes se dedican, lastimosamente, a este oficio, pero, el que tiene que hablar aquí, de la Fragua de los Castro, pues sí que, quien más, que es uno de los propietarios, de esta herencia, es de Juan Antonio, hablemos un poco, de su padre, cómo le surgió la idea, de hacer una Fragua, cuando llegó en su momento, a este barrio, llegó a este sector, háblenos un poquito, de esa historia. Sí, pues esto que le puedo decir, mi papá, siempre trabajó en el campo, sí, pero, por cosas de la vida, tuvo que, entonces, llegar acá al pueblo, y, 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 y entre tantas actividades, que se puede realizar, decidió, trabajar en la Fragua, él siempre fue ayudante, de, 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 de la Fragua, porque él nunca, supo hacer la herradura, por el problema, que tuvo en una mano, pero Cecilia, sabía, pues, sabía mandar a hacer, bien la herradura, y, y, sabía manejar un poquito, la parte administrativa, de esos, de esos. Él era el jefe, mejor dicho, el que mandaba. Sí, sí, prácticamente, él era el que, que pagaba los sábados, porque se trabajaba, pues, toda la semana, se pagaba los sábados. Se encargaba, pues, de conseguir el material, en Medellín, tenía contactos, también, en ese entonces, para la consecución, del hierro, y el carbón, y él mantenía, pues, lo que necesitaba el taller, él mantenía pendiente de todo eso. Me cuento usted que eran muchos trabajadores en su momento, varios. Sí, pero yo, en mi infancia, llegué a, yo creo que eran unos 14 puestos de trabajo, donde, donde, generalmente, eran por pareja, antes, eran unos 28, de 28 a 30 personas trabajaban. ¿tantas personas? Sí, en ese entonces, sí, el taller era muy grande. ¿Y usted recuerda a alguno de los herreros, quizás, más viejos, y quizás vivan en el barrio, esos, esos iniciales? Sí, también, vea, casualmente, pues, recordábamos, que los pobladores del barrio, más antiguo estaba en Enrique, el señor de la tienda, él también trabajó en la fragua, también fue patrón de fragua, él también sacó, pues, su proyecto aparte, y, y también manejó personal. Don Pablo Gil, también trabajó en la fragua, y también, se independizó también, su, su, su estación de trabajo, también independiente, y, muchos más, que de pronto, ya la memoria no, sí, sí, no, no ayuda. Pero usted tiene algo muy valioso, y es esa memoria, lo que recuerda, y me hablaba ahora de, estamos en este sector, que bueno, está recientemente pavimentado, pero esto era destapado, y acá, donde está la cancha encementada, la cancha de, lo que llamábamos de niño, la cancha de micro, era una manga, y las casas del lado de allá, que también son nuevas, relativamente hablando, también era una manga. Háblame de ese sector, y qué hacían ustedes como niños, acá en el barrio. No, nosotros como niños, pero en ese entonces, don Camilo Montes, era el dueño de ese, de todo ese sector, había cultivo de papa, o de fríjol, o de maíz, cuando ya decidieron no cultivar, lo transformaron en una manga, que nosotros llamamos potrero, allá era donde nos llamaban, jugar fútbol todas las tardes, todo el barrio, esa era la reunión, era a jugar fútbol, o arrastrarnos en cartones, en el morrito de la manga, que llamábamos. Ya después sí, decidieron urbanizar eso, y construyeron la organización, Los Llanitos, y la cancha de microfútbol, para la organización. También me cuentas, algo muy particular, que hoy, digamos, como que no es bien visto, y en su momento, era que la última cuadra, de allá, era como un botajero de basura, público, ¿cierto? Cuéntame esa historia. Sí, nosotros pues lo llamamos, el callejón. Sí. Entonces, las cuadras, las cuadras alrededor de la manzana, no eran pavimentadas, eran caminos de herradura, prácticamente. Y la gente iba a esa esquina, a tirar la basura. Eso fue un botajero de basura, muchísimos años. Nosotros lo llamamos, pues no sé, el callejón, lo llamamos así. Ya cuando urbanizaron eso, todo eso cambió, el botajero de basura se fue, y todo quedó ya lo más de bonito. ¿Cuándo decidiste, meterse en el tema de las fraguas? Me imagino que desde niño usted metió en el cuento, pues porque el papá y la familia y mucha gente ahí, pero decide usted empezar a hacer herradura. Yo creo que eso no es tanto decisión propia. Lo que pasa es que cuando uno nace en un entorno, uno como que se va, y entonces ya no lo hacía uno de pronto porque quisiera, sino porque tenía la obligación de ayudar. En ese entonces, pues el hierro lo cortaban de una manera muy diferente a hoy día. ¿Cómo lo cortaban? Con cizalla ellos pues venían, pero sin sallas manuales, a pura fuerza. Hoy día las cizallas son mecánicas. Entonces uno tenía que enderezarle el hierro. Es más, cuando mi papá empezó la fragua, ni con cizalla lo picaban, ahora que recuerdo. Ellos los llamaban, que se llamaban destrozar por la tarde. Ellos pasaban de hacer herradura y cogían los pedazos de lámina al calor, a punta de cincel, y hacían las rayitas para sacar cada una de las varillas. Entonces uno les ayudaba a calentar los platos que se llamaban los pedazos de material. Y después, con un martillo, pues iban tumbando las varillitas para que quedara la varillita lista para hacer la herradura. A uno le tocaba destaquillar, que es quitarle las tapitas a todos los róticos de la herradura. Los llamábamos taquillo, destaquillar, y quebrar el carbón, que venían en trozos muy grandes. Y entonces nosotros nos sentábamos, recuerdo a Nelson Hill, a William Rendón, y yo, que éramos los quebradores de carbón 10 del taller. Entonces todo el día y toda la tarde llegábamos de pronto de la escuela cuando estudiábamos a quebrar carbón, o nos reuníamos los sábados los tres, y quebrábamos para todos los del taller. Y entonces ese era el trabajo de nosotros, de niños. No era lesión propia en decidirse uno ponerse a hacer herradura, sino que por el convivir con ese... En el entorno. Exacto, uno se le va a quedar. Ya después, pues la necesidad de platica, de poder tener sus sentaditos para salir, para lo que sea. Le dicen a uno, no bien puede agarrar dura y se le pasa. Entonces a nosotros, a nosotros nos prestaban las fraguas por la tarde para que iba a ir aprendiendo. Y los sábados, que trabajaban por hasta las 8 o 9 de la mañana, que madrugaba muchísimo en ese entonces, nos dejaban la fragua prendida para que nosotros hiciéramos herradurita. Hacíamos 5 o 10 jueguitos. Y bueno, así fue uno aprendiendo hasta que ya... Y es muy duro aprender a hacer herradura. Pues uno lo ve, yo relativamente me considero muy flojo para esos trabajos físicos, y uno lo ve que eso es imposible. Es muy difícil, es muy difícil porque los materiales son muy duros, las chispas, pues eso quema muchísimo. Y sí, aprender es duro, pero eso ya le coge uno el tiro y se vuelve muy práctico. ¿Cuándo hizo usted su primer juego de herraduras? ¿Cuánta edad tenía? ¿Recuerda? Estaba yo, ¿qué? Por ahí en primero bachillerato. En lo que hoy llamamos sexto. Tenía aquí unos... No, uno entraba a estudiar, yo a mí me entraba a estudiar a los ocho años. Ah, un poquito grandecito ya. Porque a uno no lo recibían en la escuela antes. ¿No? No. En ese entonces, si usted no cumplía a los siete o ocho años, no lo recibían. No había preescolar, uno entra de una vez a primero. Sí. Hoy día sí, a los muchachos los ponen a estudiar desde muy... No, a los cuatro años ya están. Ya están, ya están preescolar. Entonces, y por eso uno se demoraba para graduar, si uno se graduaba de 19, 20 años. Si uno había la gente toda adulta ya graduándose. Era por ese tema, porque es que en ese entonces a uno no lo recibían en la escuela sino hasta cuando cumplía a los ocho años. ¿Hasta que hay cerradura? ¿O todavía hace? Sí, ya ahorita pues no lo hago pues muy a menudo, pero hasta hace unos meses pues lo hice muy seguido porque ahorita por cuestiones de salud he estado pues un poquito alejado del tema, pero yo tengo mi fragua en la casa. Que eso es otro detalle, o sea, los talleres se fueron acabando porque el clima no ayuda para aquí para uno salir de trabajar a las cuatro o cinco de la tarde y se para la casa, si vive retiradito. Entonces la gran mayoría de los fragueros tienen su unidad productiva en la casa. En la casa, sí. Es ese, yo tengo mi fragua en la casa, pero sí hace días no hago la radura de seguir. Y no pierde ahí como la, el arte pues, de pronto se me torció la radura acá. No, lo único que pierde uno son los canes, después coge uno el martillo otra vez y eso sí es doloroso porque las ampollas y todo, pero por lo demás no, eso no se le olvida, es como caminar. Pero ha cambiado mucho la fragua cuando usted comenzó, tenía ocho, diez años quizás, a como son las fraguas hoy en día, ha cambiado mucho el oficio. Muchísimo, no, es que uno, uno lo cuenta y la gente de pronto no dimensiona eso, pero la fragua ha cambiado muchísimo, entonces no había motores que le llevara al aire a la fragua. Exactamente. Era punta de fuego. Que es una cosa que se dice. Exacto, entonces por eso era que las unidades productivas eran de dos personas, porque el ayudante no jodas, había uno que soplaba. soplaba y mantenía el hierro caliente para que el oficial sacara el hierro toda hora caliente y le rindiera, porque pues un oficial también podía hacer eso, pero entonces no le rendía igual que como cuando trabajaban dos. Pero terminó mamado pues. Sí, difícil. No habían cizallas, en el entonces como le digo trabajaban a punta de cincel, el hierro grande se partía a punta de, nosotros llamamos tarjaderas, en el entonces no cincel, no había, el carbón venía grandísimo. Hoy vienes chiquitico ya listo, es de chalo, ¿cierto? Prácticamente es de chalo al fogón. Sí. Entonces sí, las condiciones muy diferentes, entonces la gente madrugaba a dos, tres de la mañana, el que llegara a las tres, decía mi papá, el que llegara a las tres al taller ya le había cogido la tarde. ¿En serio? Sí, porque tenían que parar a arreglar el material para el otro día. Joder, hoy día no, hoy día usted, ah, usted tiene su unidad productiva en la casa, ¿qué hacen? Le llevan el bulto de carbón, le llevan los dos o tres bultos de hierro picado, pues sí, habrá que hacerle más cositas, pero antes son muchas cosas que dejan. ¿Y hoy día a qué horas cogen el tajo, como se dice? Yo creo que el que más madruga puede ser a las seis de la mañana, yo creo. Y antes a las tres llegaba tarde. Sí, el de las tres ya estaba cogido a la tarde. ¿A usted le tocó madrugar a esa hora, me imagino? Sí, y pues, para trabajar no, uno iba, porque como era el niño de la casa, se iba con el papá o a llevarle los tragos o de gomoso, pues que se lo llevaran a uno para la fragua, tengo memoria de que a mi amigo Nelson Gil, que hoy día es concejal, le hacían un tendidito debajo del fuey y él se acostaba. No jodas. Sí, uno llegaba a la fragua y él la había acostadito. Ahí había acostado, pero el calorea muy rico, me imagino. Claro, y como le digo, esa dificultad de uno despegarse de los papás, entonces sentía uno que el papá se despertaba, que antes apegase uno del papá y él se iba para el taller y sí, como le digo, le ponían el tendidito ahí, uno iba y les gariteaba, que es llevarles pues el alimento al taller, les llevaba uno el porta y le dejaban a uno el sobraí, entonces vivía uno muy inmiscuido en ese día. Qué bonitas esas historias de infancia y cómo era la infancia bonita en esos momentos, digamos que tan familiar hoy en día, pues tristemente ya a veces los niños o los jóvenes no son como tan apegados a los papás y a la familia. Hombre, Dios les pague por contarnos esas historias tan bonitas. La historia de este barrio está marcada por la fragua de los castros, ¿cierto? Yo creo que está marcada por la fragua de los castros, tristemente pues hoy ya no se hace porque también es un tema de devolución, ¿cierto? Es un trabajo muy complejo, ya incluso creo que las herraduras ya hasta de China las traen hechas. Claro, y en este momento están trayendo máquinas para hacer herradura aquí en Sonzono, entonces lo que está haciendo pues además que para los que viven de ese negocio va a ser muy bueno, pero entonces hay gente que va a pasar necesidades, los que no saben si no hacer herradura se van a quedar sin que hacer. Es un oficio que tristemente e insignia del municipio pues tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Yo le pague por contarnos un poquito la historia de los Castro que es su familia y la historia del bar. Yo le pague. Con mucho gusto. Ahora hablaremos con Doña Luz. Ella por varios años ha sido líder del barrio y fue presidenta de la Junta de Acción Comunal. Escuchémosla. Continuamos conociendo los barrios, las historias, los trabajos comunitarios y las personas que en sí pues son los que construyen a través de sus propuestas, de sus ideas, de ese trabajo y ese liderazgo pues lo que se hace en las comunidades y lo que se hace en los barrios. Y me encuentro con Doña Luz Ochoa, le voy a decir de cariño Luz, porque ella hace parte de la historia de la urbanización Llanitos, por lo menos de la historia reciente de la urbanización Llanitos. Me vengo a enterar hoy que yo viví mucho tiempo en la urbanización Llanitos. Yo pensaba cuando vivía acá que era niño que yo vivía en Llanitos, en el barrio Llanitos, que es el vecino de acá, pero no, en realidad viví en urbanización Llanitos. Entonces me acabo de enterar y eso fue como, creo que fueron más de 10 años. O sea, Doña Luz, que usted fue presidenta de mi barrio mucho tiempo, cuando yo viví por acá, la invitamos, primero que todo le agradecemos por aceptar la invitación y le hicimos esta cortesía para que nos hable un poco de su barrio, de la urbanización Llanitos. Un barrio a la periferia del municipio, muy tranquilo, uno de gente muy tranquila, muy agradable, con zonas verdes, con cancha para que los muchachos disfruten, con un parque infantil, o sea, con muchas características envidiables, diríamos, diríamos, algunas personas que vivimos en el centro y que a veces no tenemos estas comodidades, por así decirlo. Doña Luz, bienvenida a Sonzoneando, gracias por aceptar la invitación, perdón, la introducción tan larga, y hablemos un poco de cómo llega usted a la urbanización Llanitos y de ese trabajo comunitario que usted por muchos años lideró siendo presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Sí, John, muy buenas tardes. Yo llegué acá en, no me acuerdo bien el año, pero sí, cuando yo llegué acá al barrio, llegué pues a vivir porque habíamos comprado la casita, ya teníamos, pues la casa era de acá del barrio, viví mucho tiempo pagando arriendo también, pagué arriendo en la parte de arriba en la calle Quinta. Ya sí, ya conocía el barrio, la gente me distinguía, pues ya cuando dijeron vamos a hacer una, conformar una plancha, hicimos la plancha y comenzamos a trabajar por las comunidades, por la Junta de Acción Comunal, se trató de hacer lo que más se pudo. Igual acá en el pueblo es muy difícil para trabajar, porque lo que yo digo en el campo es muy fácil, acá en el pueblo sí es más difícil. Se hizo, pues en el tiempo que yo estuve se hizo yondairos, se hicieron muchas cosas y se fundaron porque Cornare, Cornare era una parte que nos mantenía nosotros alertas, era Doña Luz, Pilas con el nacimiento, miren ese nacimiento, acá hay un nacimiento, acá en la parte de abajo hay un nacimiento, donde, o sea, nosotros dijimos cuando el agua se va, qué rico tener ese nacimiento ahí para uno ir a recoger, porque son de ocho, quince, pues ocho, no más de quince, pero sí ocho días que uno está sin agua, o por ahí cuatro, tres días, entonces qué muy rico tener ese nacimiento ahí y ellos nos colaboraban mucho, yo creo que era Don Néstor, Don Néstor me decía, Doña Luz, no lo podemos dejar, hay que echarle, metámosle arbolitos, organícémoslo, pero acá en el barrio hay mucha gente, o sea, no lo del barrio, gente que viene de otras partes a tirarnos basuras al lago, al nacimiento, y entonces eso es una cosa que sí lo mortifica a uno, a mí me mortifica mucho porque igual ese nacimiento lo cuidamos demasiado, y lo hace que yo deje de ser líder, no le han vuelto a ser pues como mano de nada, yo veo que lo están antes destruyendo, le están cortando los arbolitos, meten animales, o sea, lo están mejor dicho dejando sin una gotica de agua mejor dicho, y era un nacimiento que siempre teníamos buen agua, porque la idea que nosotros teníamos era 18 kilos, 18 metros que llegaban a donde el agua llegaba, y que era para echarla para agua más, que eran 18 viviendas que estaban esperando esa agüita. Y eso es una riqueza natural, que un barrio hoy en día pues tenga un nacimiento, el agua es donde sea y en el momento que sea, y pues quizás en Sonzón a veces no valoramos el agua, porque tenemos en abundancia, pero pues creo yo que como en el paso que vamos a llegar al momento donde no tendremos tanta abundancia, pero es una riqueza muy importante. Doña Luz, ¿por qué decide usted precisamente hacer parte de la junta? A veces es muy complejo ser líder, liderar los procesos comunitarios, ser presidente o hacer parte de las juntas de acción comunal, y es más complejo aún, pienso yo, porque los politiqueros a veces utilizan las juntas, digamos, para hacer cosas indebidas, pero bueno, más allá de este punto en específico, ¿por qué decide usted hacer parte de la junta donde le nace ese interés por liderar procesos en bien, no solo particulares, sino en bien de todo el barrio? Pues, eso lo aprendí yo de mi padre, de mi papá, que en paz descanse, mi papá toda la vida fue líder de una junta de acción comunal, y como que eso lo llevamos en la sangre, lo llevamos en la sangre, entonces, por eso fue que más que todo me metí, y ya al ver que acá, en ese entonces, daban las barridas, daban las barridas, y había un presidente que humillaba mucho a la gente, que salía a barrer, porque a nosotros nos daban las barridas a las juntas de acciones comunales, a limpiar el barrecito, entonces resulta que un presidente que había, había una señora que estaba enferma, y no le quiso pagar el sueldo, que porque el marido era el que iba a hacer el trabajo, me imagino que si yo estoy enferma y mi marido me va a reemplazar, lógico, yo tengo todo el derecho de que me paguen la plata, porque igual yo hice el trabajo, no lo hice yo, pero más de quien lo hiciera, entonces, debido a eso, el señor humilló mucho a la persona, esa niña venía y me decía, doña Lu, yo necesito pagar servicios, yo esa plata estaba contando para pagar la luz, yo qué voy a hacer, van a mochar los servicios, entonces, debido a eso, fue donde más nos animamos como a entrar a la junta y a ser parte de la junta, entonces, ya hablando con el señor, el señor que hubo súper bravo con nosotros, que porque él nos decía que con él, con él, íbamos a tener que comer, pues, en palabras, qué pena, sí, es muy duro, tener que tratar la gente, pues, a mí me parecía como muy grosero, uno ser líder y tratar la gente así, entonces, en ese entonces, fue que ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a conformar una plancha, vamos a seguir y seguimos adelante y ahí vamos y fueron muchos años, ¿cuántos años hizo usted parte de la gente? 12 años, 12 años, que mis hijos vivían ya cansados, ellos eran más, salgase de eso, más, no más, no más, pero uno seguía porque cuando a uno le gusta, le sabe, es un dicho que hay, que cuando a uno le gusta, le sabe, entonces, sí, por eso fue que más que todo, seguí ahí, seguí, seguí luchando, hasta que, ya, gracias a mi Dios, yo ya le doy gracias a Dios, primero me dio muy duro, me dio muy duro porque yo tenía una caseta muy grande, muy amplia, la había hecho, pues con muchas, como le digo yo, usted, cuando uno hace las cosas, las hace como con mucho amor, entonces, yo tenía la caseta, como era comunitaria, si me entiende, para guardar reciclaje, que para uno, para los mismos niños de la Navidad, para uno recoger, con el reciclaje que yo vendía, se le hacía la Navidad a los niños, entonces, por eso era que uno mantenía, pues, tanto relujo en esa caseta, porque yo reciclaba mucho, yo reciclaba lo que eran tarros de gaseosa, cubeta, de esas donde empacan los huevos, las cubetas de huevo, mucha cosita reciclaba, y las mismas amigas me traían el reciclaje a la caseta, era para, pues, sí, debido a eso, eso me dio muy duro, pero bueno, gracias a mi Dios lo superé, ya gracias a mi Dios, ya le doy gracias a Dios que no estoy ahí, ya, ya ha pasado otro tiempo, ya, digamos que ese trabajo comunitario, ya, hablemos un poco, aunque me gusta, todavía me gusta, porque, yo veo a alguien enfermo, una persona enferma, que necesita una ayuda, que necesita una cosa, entonces, yo soy desesperada, como la voy a ayudar, como hago, que vamos a hacer para ayudarle a esta persona, entonces, a mi me desespera eso, sin embargo, hace poquito, hicimos una actividad, hicimos unos tamales, para ayudarle a una señora, que estaba súper enferma, tenía una niña en la clínica, ya hacía mes y medio, entonces, le colaboramos haciendo unos tamales, para poder recoger los fondos, para mandarle a ella, pero con los mismos vecinitos, o sea, los mismos vecinitos, y la gente que cree en uno, la gente que cree en uno, él le colabora a uno, y dice, bueno, bueno, es para esa labor, venga, hagámosla. Doña Luz, cuando usted llegó aquí al barrio Llanitos, que me dice aproximadamente 20 años, ¿cómo era el barrio, y cómo es hoy, qué transformaciones ha visto usted, en qué ha cambiado, en el tema de los niños, en el tema de los adultos, en el tema comunitario, hasta en la misma infraestructura, a veces hay muchos cambios, y como uno está ahí, a veces no los nota, y uno se pone a detallar, y si nota algunos cambios, ¿cómo ha cambiado el barrio, urbanización Llanitos, en estos 20 años? ha cambiado demasiado, porque los niños por acá, en el tiempo que yo llegué, los niños míos estaban muy pequeños, y ellos eran felices jugando, ellos ponían a jugar, que es que el tintín corre, tocar las puertas, que era el tema de todos, el tema de todos, de uno salir a jugar con los niños, el vecino se ponía bravo, vean, este me está tocando la puerta, quién es el que está tocando, entonces salían pues todos así, a buscar cuál era la polémica, pero era muy rico, ver todos esos niños jugando, estar compartiendo, entonces, y en el cambio ha sido pues sí, mucho, porque igual, cuando yo cogí la caseta, la caseta era muy malita, ya hubo una que decía, a mí me dijo, pues veo qué bonita, y este kiosco, lo hice más que todo, para hacer reuniones, aunque cuando yo hice el kiosco, me dolió mucho, porque igual, no tenía otro espacio para hacerlo, y lo hice acá, y la otra gente que estaba en contraria mía, me decía que, que me había robado la plata, pero igual, aquí está el kiosco, gracias a mí, yo no me lo he podido guardar todavía, acá está el kiosco. Ah, bueno, ya no, hablemos un poco de, 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 de los niños, incluso antes de comenzar a grabar, decíamos un comentario, de cómo era, y más que ustedes, tienen muchos espacios verdes, tienen parques, pues unas ventajas muy grandes, pero, digamos que ha cambiado mucho ese tema, de los niños, de hace 20 años, sus hijos cuando eran niños, al día de hoy. No, pues es que, horrible, ha cambiado súper horrible, pero yo me imagino, que ahora más que todo, es por la, por la tecnología, ya los niños, no se ven por ahí jugando, ya no juegan, ya no juegan, pues los que, lo que jugábamos, que eran los trompos, que se venían a jugar, esconde hijos, ya no, ya todo es la tecnología, y más que todo, en la, en la casa, viendo celulares, eso es lo más triste, ya los niños, casi no se ven por acá, jugando. ¿Qué es lo mejor de vivir en este barrio? Yo quizás dije al inicio, que es un poco tranquilo, bueno, un poco no, muy tranquilo, y tiene otras, otras virtudes, pero para usted, que lleva acá 20 años viviendo, ¿qué es lo mejor de estar acá, vivir acá? No, para mí, pues igual, porque donde uno vive, todo es bueno, pero acá el barrio es súper amañador, súper tranquilo, no hay pues como que, ahora sí le da uno mucha tristeza, porque se vienen jóvenes de otro lado, a expender vicio, pues hacer cosas acá en el barrio, eso sí le da tristeza a uno, pero es como igual de hilos alejando, para que el barrio no se nos dañe mucho. ¿Y las virtudes, las ventajas que tiene el Urbanización Llanitus? Si alguien me dice, yo me quiero ir a vivir a Sonzón, ¿qué barrio me recomienda? Y usted lo quiere vender, que se venga a vivir acá, ¿cuáles serían las virtudes y esas ventajas? No, que vengan, que acá el barrio, no, sí, en serio, el barrio es súper tranquilo, acá es súper bueno venir, pues sí, lo hace que yo llevo viviendo acá, es un barrio muy tranquilo, muy tranquilo para vivir y todo. Bueno, hablemos un poco de, quizás que se pueda mejorar en el barrio, en el sector, y que pueda darle mejor calidad de vida a todos los demás habitantes de este sector. No, pues ya se le estaba dando mucho, porque igual ya han arreglado muchas vías, muchas calles, que era lo que estaba pues como más triste y todo, que teníamos unas calles muy malas, pero ya gracias a mi Dios se han organizado, de que no, que, o sea, que entre todos, entre todos nos pongamos la labor y mantener el barrio bien organizadito. Y tienen un barrio muy bonito. Es un barrio muy lindo para dejarlo descuidar, porque está muy descuidado. Bueno, ya lo usa usted, Dios le pague. Gracias por hablarnos de este trabajo comunitario de tantos años, de ese sacrificio, porque estar en las juntas de acción comunal, bueno, no sé cómo será ahora, que se maneja diferente, pero ahora el tiempo será de mucho sacrificio personal, familiar, hasta de problemas con las otras personas, en bien y en beneficio de las comunidades. Muchas gracias por invitar a la gente también a que, no solo trabajemos en beneficio propio, sino en ese beneficio comunitario. Muchas gracias a usted, John Dario. Bueno, usted por contarnos un poco del barrio Urbanización Llanitos, donde nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en un próximo capítulo de Sonsoñando Historias de Barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!